¿Qué es la ventana de oportunidad demográfica? Definitivamente en Colombia, como en toda América Latina, es trascendente esto, fundamentalmente porque estamos viviendo un periodo histórico muy importante que se denomina ventana de oportunidad demográfica. Tenemos muchos jóvenes, nunca antes hemos tenido tantos jóvenes, pero en muy poco tiempo, en términos históricos, en unos 20, 30 años, vamos a dejar de tenerlos. Entonces es muy importante poder aprovechar esta oportunidad, ponerlos a trabajar. Para ponerlos a trabajar es necesario formarlos, crear capital humano pertinente. Y bueno, esa es la oportunidad, yo diría la única oportunidad de generar, en definitiva, desarrollo sostenible, con inclusión. Lo que yo planteo es que esta no es una discusión solo del gobierno nacional, no es una discusión solo de las entidades públicas, tiene que ser una discusión que involucre a distintos actores fundamentales que pueden ayudarnos a romper esa tasa de desempleo juvenil. Pero sobre todo, uno de los actores fundamentales, a los mismos jóvenes. Tenemos que dialogar con ellos sobre sus visiones de futuro, sobre sus visiones frente al mercado laboral, y sus oportunidades de empleo o de generación de empresas. El programa Estado Joven de prácticas remuneradas para jóvenes en el sector público, incentivos tributarios para las empresas para que contraten a jóvenes por primera ocasión, incentivos para que los jóvenes creen empresas y se les haga más económico, como por ejemplo, que cuando un joven entre los 18 y los 35 años de edad cree una empresa, pueda tener exención en el registro mercantil y la renovación para el segundo año del registro mercantil, lo cual les hace más efectivo y fácil acceder a poder crear empresa. Y finalmente, la creación del Fondo de Emprendimiento Juvenil, que será operado por las cajas de compensación familiar, con recursos específicos para apoyar proyectos de emprendimiento de jóvenes hasta los 35 años. Bueno, lo que se encuentra en las empresas es que están demandando una serie de competencias que el mundo de la formación no está entregando en este momento. Entonces, al final, ese gap hay que cubrirlo. La mejor manera de cubrirlo, lo que estamos aquí promocionando, tiene que ver con el desarrollo de la red de aprendizaje, con que los jóvenes tengan un camino mucho más rápido y que aprendan trabajando o que trabajen aprendiendo. De esta manera, se acorta el camino para llegar a cubrir con las competencias que necesita el tejido empresarial. Tengo un prudente optimismo. Sí, nos ponemos a trabajar firmemente en estas transformaciones que necesitamos y de manera muy rápida, porque lo característico de este periodo es la velocidad de estas transformaciones, tanto en el mundo del capital humano como en el mundo de la tecnología y el mundo del trabajo. Gracias por ver el video.